Arnubó en Europa, 1890-1914. ¿Qué es lo que entendemos cuando hablamos de Arnubó? ¿Qué es lo que está en la conciencia de la gente cuando pensamos en el modernismo? ¿Por qué Gaudí es el referente que primero viene a la memoria cuando hablamos de Arnubó? Arnubó nace en Europa, nace hacia 1890, básicamente con Víctor Horta, con la Casa Tassel en Bruselas, hay como una espora general, hay un contenido que tiene que ver con el momento histórico, los hermanos Lumière, el cinematógrafo, el movimiento, Henry Ford, el automóvil, la producción seriada, los hermanos Wright, el avión, Freud, el psicoanálisis, y empieza a gestarse una necesidad constante de cambios, movimiento, velocidad, hay una burguesía capitalista, hay una clase media que está empujando y que no se identifica con el clasicismo, pero tampoco se identifica con la arquitectura popular. A partir de allí surge una forma diferente de entender el arte buscando referencias en la naturaleza, incorporando el color. Y podemos dividirlo en dos paquetes muy claros, por un lado la Arnubó con el cual todos nos identificamos, Antonio Gaudí y el modernismo catalán, Casa Milá, Casa Batló, el Sagrada Familia y el Parque Güell, Héctor Guimar, los metros de París, todo ese tipo, el Castel Berancher, toda esa arquitectura de organicidad. Y por otro lado, un Arnubó mucho más geométrico, un Arnubó mucho más clasicista, un Arnubó que está más en relación con el entorno donde se desarrolla, el Secesión Vienesa, Wagner, Albrecht, Hoffman, el Palacio Stoppet, la Caja de Horro Postal de Viena, el Edificio del Secesión Vienesa. Y no nos olvidemos de Macintosh y la Escuela de Glasgow, que ya empieza a preparar la entrada a lo que sería todo el fenómeno del proto-racionalismo, donde ya Lohs y Perret nos invitan a ingresar hacia lo que sería el Abauhaus. Arnubó, la transición entre la historicidad y su ruptura, paradójicamente hay cierta continuidad también, y la entrada al movimiento moderno. El Arnubó es esa transición, y sobre todo en Europa, en donde el sistema social va preparando su ingreso al cambio de pensamiento. Todos estos procesos históricos los vamos a compartir y los invitamos a construir pensamientos críticos y reflexivos